1, 2, 3, 4 Tu sonrisa me hipnotiza Tu mirada que se clava en mí Quisiera poderla esquivar y dejarte atrás Me gustan, no lo puedo evitar ni hablar Cierro los ojos y empiezo a inventar Historias contigo también Más solo los astros saben la verdad Quizás en otra vida Crash 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 abuse Crash 먹 Piezas en otra vida Si hay otra vida